Siguiendo con las funciones especiales que trae el aire acondicionado LG que se ubican precisamente entre el botón funciones para los quienes buscan tener algunos usos pues más específicos si tu piel es seca o se tiende a secar cuando estás usando un aire acondicionado en el caso de LG tiene una función que se llama cuidado iónico esta función se identifica con el icono vamos a acercarlo para ver si se logra ver aquí obviamente no lo voy a activar porque pues va a estar un poquito lejos es esta se va a ver es un rostro que tiene a su alrededor unos circulitos positivos y negativos para identificarlo cuando está parpadeando significa que pues no está activa y para que se active hay que apretarle el botón ser cancel nada más que recuerden que este no mantiene el indicador en el panel de la pantalla entonces me voy a poner por aquí para activarlo aunque le dé aquí lo van a ver aquí para establecerlo va a desaparecer pero no significa que no esté funcionando simplemente no se queda ahí y pues ya con eso debe ayudarles a su piel la que no la sienta reseca y pues las partes que están descubiertas esto no significa que de todas maneras dejen de usar un hidratante si su piel es muy reseca pero me parece una función bastante útil aunque se me hubiera gustado que se quedara pues su icono aquí de manera visible como hace el de plasma ser ionizer pero pues me gustó esta función que como pueden ver es compatible con el modo de refrigeración